Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. ¿Por qué chavales? ¿Por qué? Porque hoy toca hablar de unas nuevas equipaciones que hace nada ha presentado la marca Hummel. Sinceramente, la marca Hummel es una marca espectacular, que siempre hace un trabajo espectacular y alucinante y también es una marca que patrocina, por ejemplo, al Betis y también a la selección de Dinamarca. Y bueno, hace nada la marca Hummel para Dinamarca ha presentado de manera inesperada una nueva primera y también una nueva segunda equipación. Hummel en el Mundial de Qatar fue una marca bastante protagonista porque hizo a Dinamarca unas equipaciones bastante curiosas, ¿vale? Hummel se puso en teoría en contra de los actos de Qatar en el Mundial porque Qatar para el Mundial hizo cosas súper feas, ¿vale? O sea, murió mucha gente haciendo el Mundial, lo del LGTBI allí no es algo normal, es un delito y por estas cosas y por muchas otras, Hummel se reveló e hizo una equipación negra para Dinamarca. Una equipación negra me pareció una idea muy chula, fue una equipación que se vendió bastante y hoy han presentado una nueva primera y también una nueva segunda equipación. Es cierto que Dinamarca es una selección bastante importante y una selección a la que Hummel quiere un montón, ¿vale? porque Hummel quiere mucho a Dinamarca, pero siempre les hace lo mismo y esta es la nueva primera equipación de Dinamarca. Lo que no me gusta es que este diseño es el mismo que el que hemos visto en el Mundial porque Dinamarca en el Mundial ha jugado con una equipación que solamente era de un color pero que tenía este mismo diseño y a mí esto, que sea igual, no me gusta. Vemos que es en roja principalmente y también blanca porque aquí hay blanco y hay un gráfico bastante chulo y rayas que rinden homenaje a la equipación que Dinamarca utilizó en 1992. Esta es la primera camiseta, también hay toques en negro aquí en el cuello y la segunda es esta. Es igual que la primera pero ahora lo que antes era rojo es blanco y lo que antes era blanco es ahora rojo. El negro sigue aquí y bueno, a mí sinceramente me gustan pero creo que Hummel siempre hace lo mismo y ya hay que hacer cosas nuevas. Están guapas y más guapa está esta equipación de calentamiento porque esta es distinta, tiene un gráfico muy chulo y para mí esta es mejor que esta y que esta. Este es el nuevo lanzamiento de la marca Hummel y estas son las nuevas equipaciones de Dinamarca. ¡Qué locura! Ha sido un placer, gracias por el amor, por el apoyo y hasta la próxima. Me despido. ¡Chao!